Aprendemos a manejar esa falta de cultura vial, otro accidente más en esta ocasión, trágico resultó este accidente vial en donde fue, en el municipio de Guadalupe. Viajar a exceso de velocidad le costó la vida a un hombre originario de los Estados Unidos y sus cuatro acompañantes resultaron seriamente lesionados la madrugada de este sábado en el municipio de Guadalupe. El conductor estadounidense identificado como Antonio Martínez de 26 años de edad circulaba sobre la avenida Morones Prieto por los carriles ordinarios. Al llegar a la altura del Puente Azteca, tras el exceso de velocidad, pierde el control de su unidad y golpea el muro. Comienza a girar hasta quedar volcado justo bajo el puente. Al interior de la unidad autoridades no encontraron latas de cerveza o señales de que fuera manejando bajo los efectos del alcohol. Debido a los impactos, Antonio Martínez perdió la vida. Sus cuatro acompañantes identificados como David Alejandro Medina Moreno de 22 años de edad, Fabián Rodríguez Alfaro de 21 años, Jessica Lisbeth Ramones Salazar de 25 años y Mayra Sánchez Martínez de 22 años de edad, fueron trasladados por paramédicos de Cruz Roja al hospital universitario y uno privado. De acuerdo a agentes de tránsito, la causa principal del fatal accidente se derivó al exceso de velocidad. La vialidad tuvo que ser cerrada en su totalidad por al menos dos horas para que elementos periciales recabaran evidencias. Con imágenes de Alan Huerta, Sara López, Noticieros Televisa.